Por lo menos continuamos con los corridos, corridos inéditos, Grupo R23 Saludando al compa central, al compa baldo, al compa servando, al chapito avión Marquile Plebes, dice La moneda está en el aire, me entregueo, me agarraron Se duda y no lo sabe, son muchos involucrados No más piensenle tantito, el gobierno está pintado Quieren disfrazar las cosas, pero esto está muy claro El país y el mundo entero, enseguida lo dudaron Que agarraran al gran capo, al que apodan como el chapo Dijeron como es posible, que tan solo lo encontraron La duda queda presente, y quien podrá aclararlo Empezaron a buscarme, con ganas de ni encontrarme Ya tenía trece años, que escape de Puente Grande Pero les gusta el dinero, y yo tengo para darles No duden que yo de nuevo, vuelva a andar por las calles Cuando crecía en el rancho, la duna va a dir aguado Soñaba hacer cosas grandes, y vaya que lo he logrado Todo empieza desde abajo, y así es como me enseñaron Lo dejé bien comprobado, no hay chapo que no sea bravo Hijo Iván quedas al frente, cuida mucho a mi gente Alfredo ahí estás presente, hijos los llevo en mi mente Ahí les dejo mi legado, Edgar como te extrañamos Te me fuiste muy temprano, aún me sigue pesando Hay de que preocuparse, yo aquí sigo como un grande Hay que saber levantarse, y pa' todo prepararse De esta yo sal de Japante, lo verá y será como antes Que no se les haga extraño, que el chapo vuelva a escaparse R23 Ahí quedó compas el bando R23 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 R23